23 de abril. Hoy celebramos a San Jorge, mártir y patrono de Inglaterra. Jorge significa el agricultor. Nacido en Lida, Palestina, la tierra de Jesús, era hijo de un agricultor muy estimado. Entró al ejército y llegó a ser capitán. Se hizo famoso porque al llegar a una ciudad de oriente se encontró con que un terrible caimán o dragón o tiburón devoraba a mucha gente y nadie se atrevía a acercársele. San Jorge lo atacó valientemente y acabó con tal feroz animal y reuniendo a todos los vecinos que estaban llenos de admiración y de emoción, les habló muy hermosamente de Jesucristo y obtuvo que muchos de ellos se hicieran cristianos. Pero el emperador dioclesiano mandó que todos tenían que adorar ídolos o dioses falsos y prohibido adorar a Jesucristo. El capitán Jorge declaró que él nunca dejaría de adorar a Cristo y que jamás adoraría a los ídolos. Entonces el emperador declaró pena de muerte contra él. De paso, para el sitio del martirio lo llevaron al templo de los ídolos para ver si los adoraba, pero en su presencia varias de esas estatuas cayeron derribadas por el suelo y se despedazaron. A Jorge lo martirizaron y mientras lo azotaban, él se acordaba de los azotes que le dieron a Jesús. No abría la boca y sufría todo por nuestro Señor, sin gritar ni llorar. Muchos al verlo exclamaban, muy valiente, en verdad que vale la pena ser seguidor de Cristo. Cuando lo iban a matar, dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi alma. Él siempre rezaba y Dios siempre lo escuchaba. Al oír la noticia de que ya le iban a cortar la cabeza, se puso muy contento porque él tenía muchos deseos de ir al cielo a estar junto a nuestro Señor Jesucristo. San Jorge Martir es el patrono de Inglaterra y de los Boy Scouts. Su culto alcanzó gran celebración desde muy antiguos tiempos en la iglesia. La iglesia de Oriente la llamaba el gran mártir. En tiempos de las cruzadas, el rey Ricardo Corazón de León se convenció en Tierra Santa de que San Jorge tenía un gran poder de intercesión en favor de los que invocaban y llevó su devoción a Europa, especialmente a Inglaterra. Hoy pedimos a San Jorge la intercesión de todos los mártires que en este momento están padeciendo alguna enfermedad como el coronavirus, cáncer, enfermedades terminales. Pedimos a San Jorge que tengamos la valentía de salir adelante a pesar de las adversidades y que veamos con alegría y amor el llamado de Jesús. San Jorge, ruega por nosotros.